El análisis que hemos hecho, pues uno de los puntos negros en torno a la limpieza pública era el estado de muchos de los contenedores. Muchos de los contenedores que requerían un plan de choque, de limpieza y también de sustitución. Vamos a destinar 3,4 millones de euros para adquirir 3.800 contenedores en el año 22, en el presente año y en el año 23. Eso supone prácticamente renovar el 20% del parque de contenedores que actualmente están dispersos por todos los barrios de Sevilla. Va a contribuir de una manera efectiva a que se haga un mejor uso de los contenedores.